Desde las 10 de la mañana comenzaron a llegar al Salón de Conferencias de la Legislatura Municipal de Aguadilla, los interesados en aplicar las vacantes. Allí hacían su turno y esperaban hacer llamados para tomar una prueba y ser entrevistados. Estamos convocando posibles candidatos para posiciones que estamos trabajando en el área de Aguadilla, tanto para una planta de producción y una compañía dirigida a lo que es distribución y logística. La compañía estadounidense Spartan Staffing detalló de antemano los empleos disponibles, así como los requisitos para poder solicitar a cada uno. Los que vamos dirigidos a los que son choferes, pues se requieren que tengan su licencia de conducir vigente de Puerto Rico, junto con lo que son las licencias requeridas, como el TWIC, HASSMAT, en lo que serían las de pausterización, con que requiera cuarto año, una persona ágil, con conocimiento básico en computadora. De ahí pues podemos comenzar a partir ya otras más particulares, como lo que son técnicos de utilidades, pues se requiere una licencia de refrigeración y un conocimiento ya un poco particular en lo que va dirigida a la posición. La empresa busca personas dispuestas a trabajar a tiempo completo, con la posibilidad de que el seleccionado se convierta en un empleado regular. Todos de ellos son a tiempo completo. Muchos de ellos van a tener la oportunidad de que comiencen temporeros bajo lo que es nuestra agencia y con miras a hacer empleos regulares directamente con la organización. Para Noticias Wale 12, Luis Pérez y Chirlian Odet.